muy buenas que hay people estamos acá en las de Yonar y me encantaría sinceramente decirles que este va a ser un vídeo corto pero no lo va a ser va a ser uno de los típicos vídeos que me la pasó hablando a morir de hecho es más pensaba grabarme haciendo el búnker no y luego comentar sobre esa grabación para que no os aburras pero pensé que habían cosas que valía la pena mencionar estando aquí en el juego no mira buena hora a la que me viene a salir el el sanador aunque todavía creo que estoy a punto de realizar a tiempo de realizar el checkpoint no se lo voy a checar ahora bueno vamos a empezar este vídeo en este vídeo les doy un breve resumen al principio van a encontrar toda la información de la actualización todos los puntos que tienen que tener en cuenta puntos que incluso otros youtubers no han mencionado les digo porque yo sigo a otros youtubers no obviamente este entonces lo primero y lo más importante que es lo que seguramente se cansen de preguntarme en los comentarios porque es lo que más me preguntan es si el bug sigue funcionando bueno el bug no sería bug como tal sino el lo que vendría a ser el método de cambiar el loot decirles que vengo de la zona roja no hay tengo una alerta de spoiler si sigue funcionando pues si lo acabo de hacer y ahora mismo les estaré dejando un vídeo aquí estamos en el búnker alfa y lo que vamos a hacer es ver si el bug todavía funciona vamos a bajar un poquito el volumen porque está a tope ahí este no estoy muy seguro bien en qué parte del vídeo voy a pegar este este fragmento de vídeo así que bueno veré cómo es que lo monto luego recuerden que yo ya hice el checkpoint y el checkpoint hay que hacerlo antes de abrir aquí el búnker recuerden luego ya tienen varios tutoriales de cómo hacerlo entonces vamos a abrir aquí y nos pide como era 44 44 8 con esto nuevo de la contraseña sinceramente no sé si el bug vaya a funcionar de hecho si funciona tendríamos que poner la contraseña cada vez que vengamos y esto ya comenzaría a ser un dolor de testículo cada vez que hagamos un reinicio vamos a tener que poner la contraseña madre mía de todas formas decirles que yo no necesito mucho solamente los cinco motores del generador así que ya seguramente deje de usar este este truquillo porque ya tengo no todo lo que necesitaba tampoco tengo para la caja roja pero nos va a bastar con ver no aquí tenemos una pistola y una barreta y nada más y de este lado pues nos sale el manillar de la moto a buena hora no nos sale el manillar de la moto y un AK-47 entonces lo que voy a hacer yo ahora es un corte voy a ir a mover los archivos y tal y lo voy a abrir una vez más como para ver si es que funciona bueno aquí estamos entrando a ver qué es lo que ocurre yo creo que si va a funcionar me voy a llevar la sorpresa con ustedes aunque yo en realidad me la voy a llevar antes porque hasta que ustedes vean el vídeo venimos para aquí y como pueden ver sigue cerrado ahora lo que tenemos que hacer es abrirlo era 40 448 para ver si nos cambió el interior porque bien podría estar cerrado pero no nos cambia el interior decirles que si funciona si es que funciona dejen de preguntarme en realidad si sigue funcionando yo creo yo desde un punto de vista lógico que este truquillo por así decirlo va a funcionar hasta que el juego empieza a implementar una nube para los archivos porque esto funciona porque el juego nos dice que los archivos están en la nube pero no los archivos están en nuestros móviles ahí como pueden ver si cambió me dieron una pistola y un palo y aquí en vez de manillar nos dieron una rueda así que ya pueden ir viendo que sí que el truco todavía funciona y como les digo la gente que me sinceramente me toca los con el truco a ver el truco está y este problema hay que usarlo no hay que usarlo este porque que fin está para la gente o sea estoy cansado de decirlo ya que fin está para la gente entonces este si ellos te venden todo el clickbait ahí de que ellos tienen una nube no y que esos respaldan tus archivos y todo lo que tú quieras y es mentira pues que se jodan como digo siempre que se jodan por no dejar las cosas claras entonces como les digo el truco va a funcionar hasta que que fir se ponga las pilas y tenga servidores propios donde nuestra información se almacene ahí y nosotros no tengamos como reemplazarla como estamos haciendo ahora así que me voy a ir a develar otro de los rumores que tengo por aquí este y luego a montar un vídeo con todo lo que venían a ser las novedades que obviamente este vídeo va a estar ahí dentro por eso digo no sé bien dónde lo voy a meter pero va a estar junto con todo esto en un vídeo que subiré mañana así que bueno hasta aquí llegamos y nos vemos en un rato como pueden ver sigue funcionando no tiene ningún problema seguramente si me acuerdo dejaré un vídeo al final o sea un link al final hacia el vídeo de donde explico cómo hacerlo no vamos a guardar esto por aquí esto por aquí entonces dicho eso que estoy seguro que es lo más importante vamos a empezar ahora esté hablando un poquito de bueno a ver si sólo vinieron por el boom pues ya se pueden ir cabe destacar este no los recomiendo porque van a encontrar de verdad mucha información aquí no va a dar nada relleno pero bueno todos depende del tiempo ustedes tengan supongo para para verlo este entonces como primera instancia no lo que vamos a destacar de esta actualización vamos a ver todos juntos lo bueno y lo malo bueno le damos a todos los puntos y ustedes decidirán si son buenos o malos no podemos apreciar que la dificultad de farmero se ha visto aumentada no levemente primero porque tenemos un espacio menos en el inventario o sea que ustedes dirán hoy dicta un espacio menos tampoco es tanto pues sí sí lo es porque un espacio menos pues es un espacio menos son 20 menos que no podemos traer de cualquiera de los ítems no entonces de pronto no sé a mí me parece que que no está tan bueno que tengamos ese menos esa disminución no tuvieron que dejarlo haberlo dejado igual pero obviamente no les iba a cuadrar a ellos la cuadrícula y por eso es que luego lo achicaron no otra cosa que podemos apreciar es que al menos en la zona verde no estoy muy seguro en las otras pero al menos en la zona verde lo que vendría a hacer la agrupación o sea como están dispuestos los zombies no ubicados en el mapa están ahora muchísimo bueno no sé si muchísimo pero si una gran cantidad están más juntos entonces qué es lo que ocurre con esto de que por ahí se nos dificulta matarlos en sigilio no está igual siempre tenemos el truco de la piedra no el truquillo de la piedra pues es aquel hierro no soy todo especial así que es algo que tienen que tener en cuenta no estoy casi seguro que tenía esas placas en algún lado no me acuerdo dónde la verdad como para ir agrupándolas entonces ese sería el primer punto de lo que venía a ser mi experiencia yo estuve jugando casi todo el día obviamente no entonces tenemos menos espacio no tenemos la nueva mochila la nueva mochila permítanme decirle que es un timo muchos se van a sentir este mal por lo que por lo que les digo pero la nueva mochila es un timo total voy a pegarme una ducha mientras hablo con ustedes este porque les digo que es un timo porque miren a simple vista no uno la ve y dice madre mía está súper fácil de crear lo mismo que yo creo cuando la vi nos pide aquí placa de acero no placa de acero como pueden ver no es placa de hierro es importante no es placa de hierro que es de la que yo acabo de retirar 20 no que fueron súper fáciles de crear sino que es placa de acero no entonces eso a que nos lleva no a que vamos a necesitar acero y ustedes dicen dicta pero es el mineral nuevo no está tan difícil pues primero vale destacar que acero de momento no nos vamos a ir a un segundo aquí afuera del mapa de momento vamos a encontrar en la zona roja aproximadamente dos o tres minas de acero en toda la zona roja o sea no estamos es muy poco no va a destacar que es muy poco este estamos hablando de aquí no en la zona roja van a tener que aparte tener no una ligera canchita para poder formar ahí no cualquiera va a formar y luego pues así vamos a tener depósitos más grandes de lo que es esta nueva zona esto está como encadenado no no es que hay que hacerlo como que fir quiere que lo hagamos no ellos nos quieren vender porque obviamente si ustedes siguen a la marca no si siguen a la empresa habrán escuchado muchísimas veces que según que fir ellos quieren que nosotros tengamos una experiencia total y absolutamente libre en el juego lo que nosotros podamos decidir qué hacer pero no o sea es un eslogan no por eso siempre no criticó al juego como tal sino que criticó las falsas expectativas que nos dan y nos hacen creer los desarrolladores del juego no entonces conseguir ese hierro va a estar difícil no ella a farmear lo que vendría a ser este que serían lingotitos de hierro me parece ahora lo vamos a ver aquí en el horno de hecho no perdón no lo vamos a poder ver en el horno ahora que lo que lo menciono porque si no me equivoco que es como pueden ver como les digo va bastante encadenado no vamos a poder cuando consigamos eso que creo que eran esquirlas de acero o algo así no vamos a poder hacerlas aquí en el horno como pueden ver este el horno murió en el lingote de cobre o sea antes aquí estaba la receta ahora ya no vamos a necesitar sí o sí este el horno nuevo no está por aquí donde está aquí este horno nuevo como pueden ver todavía me falta roble para poder crearlo algo que tienen que tener en cuenta también pues que hay tanto de que hablar entonces vuelvo como pueden ver ya tenemos bastante difícil lo que es la obtención no del de lo que vendría a ser el vamos a llamarlo pepita vamos a ver lo que pita pepita de acero no la tenemos que traer y la tenemos que refinar para sacar un lingote he visto por ahí en uno que otro youtuber que no vale la pena mencionar en el momento que de pronto aquí por ejemplo creo que aquí pedían aquí nos piden como ven placas de acero no lo que mencionó este sujeto es que la placa de acero iba a ser fácil de conseguir porque si nosotros venimos aquí y vemos en la receta tenemos un lingote de acero igual a una placa de acero o sea que a simple vista suena fácil pero no porque esa placa de acero una vez que nosotros consigamos la esquirla no es que vamos a quemar la esquirla y nos va a dar una placa un lingote de acero sino que esa esquirla la vamos a tener que mezclar junto con un lingote de aluminio y junto con un lingote de esta cosa nueva que tenemos aquí que si no me equivoco era cobre me parece esta cosa nueva sin cobre entonces vamos a necesitar un lingote de cobre un lingote de aluminio y una de esas esquirlas nuevas que vamos a tener las pepitas de acero y dos carbones para poder conseguir un lingote eso tienen que tenerlo en cuenta les estaré dejando aquí por pantalla una captura de las recetas no hay tienen las recetas del horno refinado entonces como pueden ver ya esta mochila que nosotros pensábamos y veíamos de que iba a ser sencillo de craftear no está ya no es tan sencilla de craftear porque nos pide dos placas no eso significa que poniendo que la podamos conseguir y todo que no sea tan difícil conseguir nuestra primera mochila solamente vamos a poder llevar cinco cosas más que no sé hasta qué punto valdría la pena teniendo en cuenta que si nos matan la perdemos tal vez si valdría la pena tenerla como para ir a los búnkeres como para ir a eventos bueno eventos no tanto porque pero para ir a los búnkeres si podría mostrar unos más cosas entre viajes o llevar más cosas y ahí nos aseguramos que si la perdemos tenemos dos días para recuperarlo no entonces hasta ahí dejamos por ahí el tema de la mochila luego volviendo al tema de la atalaya no ya hice el vídeo y lo vieron y tal este donde está este generador que nosotros vemos aquí que parece tan económico no obviamente es un es un plano de una construcción no entonces les estaré dejando también por aquí los materiales que pide para construirlo ahora no obstante como pueden ver pide cinco motores que es lo que dije yo hoy en el grupo de whatsapp no pongan esos cinco motores ahí no lo pongan si no tienen la moto por ejemplo van a necesitar sí o sí la moto para poder transportar ese generador hasta la atalaya o sea que si de pronto ustedes tienen no sé por decir 15 motores la moto te pide 20 entonces tú dices prefiero esperar un poco más para la moto ya que esperé tanto tiempo y meto los motores ahí y ya puedo desbloquear las siguientes zonas pues no como te digo entorno libre que fir los huevos nos tienen ahí como una línea que hay que hacer el juego es lineal aunque ellos nos digan que no nos quieren vender que no pero si en línea entonces para podría la atalaya necesitamos el generador para poder tener gente para crear el generador y llevarlo necesitamos la moto eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora dijeron por ahí no también que el fin dijo por ahí que iba a economizar el coste del arma improvisada no eso también es algo que vamos a ver aquí este mis huevos que decir porque pide dos lingotes de acero y lo peor es que hay un montón de gente diciendo miren qué chulada ahora pide acero y ya no pide aluminio no juegas macho de aluminio lo estaban dando en el búnker era súper súper fácil de conseguir el aluminio los lingotes de aluminio eran súper fáciles de conseguir ni siquiera le bajaron las piezas de arma y ahora nos piden roble o sea nos pide roble en el roble va a costar hay dos árboles de roble en la zona roja y es el único lugar de momento que tenemos para ir de esos dos árboles nos vamos a traer cuatro escúcheme bien cuatro troncos de roble con esos cuatro troncos de roble no si venimos aquí como pueden ver receta con esos cuatro troncos de roble sólo vamos a hacer un tablón de roble y aquí esta cosa nos está pidiendo algunos pensé que iba a ser dos bueno con una ida allá no tener pero que tenemos aquí los dos lingotes de aluminio para esos dos lingotes perdón de acero para esos dos lingotes de acero vamos a necesitar dos lingotes de aluminio o sea que que nos bajaron dos lingotes de aluminio en serio eso fue lo que nos bajaron en la receta me está diciendo que ahora un jugador novato para esta receta porque eso es lo que ellos dijeron que para ellos iban a bajar el costo para los jugadores novatos me vas a decir decir que según tú los jugadores novatos pueden ir a formar a la zona roja el roble y que pueden conseguir dos lingotes no de aluminio para poder hacer lingotes de acero es eso es lo que me estás diciendo la verdad que me siento me sabe fatal como les digo lo que me cae a mí muy mal de las empresas de videojuegos no me importaría así que fiel dijese miren el nombre prestado vale esto me paso por los huevos su opinión pero no nos quieren vender que les importa nuestra opinión nos quieren vender que esta es un arma que va a ayudar a los jugadores nuevos mentira macho mentira no crean estas pelotudeces la verdad se me está sacando la boca voy a hacer un cortecito para ir a por un vaso con agua no quiero exaltarme que me pone me pone los pelos mire ya amaneció incluso un cortecito y ahora venimos bueno aquí estamos de vuelta agua hermano brindis todos juntos este bueno lo siguiente que tenemos que tener en cuenta son las paredes no nos vamos aquí al modo de edición y podemos ver que las paredes no para pasarlas a nivel 4 vamos a necesitar 15 lingotes o sea 15 placas de acero de acero ojo y este 20 de hierro las de hierro está genial no eran muy difíciles de conseguir no esté y eso es normal regular en las de acero por ahí ya están un poco más complicadas pero tenemos en cuenta que es el último piso y no pasa nada lo mismo con la pared con la pared vamos a necesitar 20 de acero y 15 de aluminio o sea estamos hablando de que vamos a necesitar 30 lingotes de aluminio por cada pared no más aparte no suponiendo que no tengamos los lingotes tengamos los rollos obviamente son 60 rollos 60 rollos de aluminio hasta aquí perfecto porque en teoría la horda no nos rompe las paredes nivel 3 o sea que no necesitan no estaríamos totalmente obligados a subirlas de nivel si estaríamos obligados porque se supone que las paredes nivel 4 no las rompe el c4 entonces a la hora de que hablan el multijugador y nos puedan raidear ahí tal vez si estaríamos obligados de momento en teoría no estamos obligados esto me parece genial el precio está regular pero qué pasa si nos vamos aquí y queremos mejorar un piso a nivel 3 vemos que no sale lo mismo que no salía antes pero si queremos mejorar una pared que a nivel 3 podemos ver que ya nos está pidiendo roble porque nos está pidiendo roble porque antes no pedía un material y ahora nos pide otro me sienta totalmente fatal como les digo un jugador normal promedio recién empieza y quiere ir armando su casita no puede ir a buscar roble macho no puede no va a poder hacer el generador no va a poder hacerse 30 40 60 viajes hasta la zona roja para atraer de aún roble estamos hablando de que cada vez que vayan a la zona roja a buscar roble por ejemplo van a tener que llevar un hacha primero principal nivel 2 no un hacha de hierro que les va a ocupar un espacio nos quitaron un espacio nos obligan a llevar algo este para traerse un un solo tablón o sea que tenemos que hacer 15 viajes para mejorar una pared ahí me sienta fatal miren en realidad a mí no me faltaba mucho como pueden ver para terminar de dar toda la vuelta me falta poco este quédense tranquilos que esas paredes no me las rompió la horda sino que rompieron las niveles 2 y seguí con esta no antes de poner más madera y seguí con esto no me falta la gran cosa porque aquí yo llegaré hasta acá y acá lo cerraré no sea para que hoy no tengo para mostrarles pero el pincel aquí la cerraré como ven esto vendrá para el nivel 3 y cerrar aquí hasta que pueda invertir en lo siguiente no y lo mismo aquí aquí también como pueden ver todo para el nivel 3 y según y hasta acá este no me queda mucho pero para jugadores nuevos están en la mierda o sea literalmente tanto le costaba dejar la receta como estaba la verdad que se están cargando a los jugadores nuevos incluso en el grupo de whatsapp hay varios que están bastante desanimados y cuesta mucho motivarlos a que sigan jugando no obviamente entonces vamos a dejar de lado el tema de las paredes y como ya vimos muchas cosas negativas vamos a ver algo positivo que son los cofres los cofres me quito el sombrero muchísimo muchísimo espacio no hay de qué quejarse no sólo es por el cofre en sí sino que ahora es más rentable el cofre sino que como pueden ver mi mapa no o sea ya no vamos a necesitar tener esa exagerada cantidad de cofres no porque tenemos la cantidad en esa cantidad de cofres porque obviamente teníamos muchos recursos ahora ya eso se nos va a acabar vamos a poder acomodar todo de una forma más ya me la veía venir que me iba a morir de hambre vamos a poder acomodar todo de una forma más eficiente esperemos no así que eso vendría a ser como un aspecto positivo entre comillas bueno entre comillas no si es un aspecto positivo la verdad que está bastante bien entonces ahora vamos a ver el horno no vamos a hablar sobre el horno nuevo como les dije ya demostré en la captura del horno nuevo este consume más materiales aquí nosotros ponemos uno solo y luego aquí tenemos una cosita que muchos tal vez no lo noten porque sólo vienen y ponen material y ya y no lo notan pero yo antes ponía 10 lingotes o sea ponía un pack de 20 hierros no de pepitas de hierro y ponía un pack de 10 carbones y me sobraban casi siempre dos carbones aproximadamente como pueden ver ahora puse los dos packs no y me falta carbón para terminar esos 10 de hierro o sea que el consumo de el rendimiento del carbón bajo sigue siendo más rentable que la madera sí pero bajo porque porque que firmó bajo esas son cosas para mí lo que hace que firmó es como decir como que te da oro para robarte la plata que tienes no o sea te da cosas muy buenas y te quita por otro lado que la gente que tiene todo el hype de la actualización no nota estas cosas y tal vez jamás lo noten si uno no se las nombra no entonces esas cosas como les digo que vayan de mala intención y no creen estas cosas me da por los huevos sinceramente no les cuesta nada poner gente el carbón no la rinde menos porque porque soy que piso diseñé el juego y me sale del puto nabo pero no 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 los ocultan entienden ese es el problema este otra otro punto no en teoría se supone que las distancias para ir a farmear o sea la energía que gastábamos es menor obviamente para los jugadores nuevos como siempre salen más perjudicados que van a formar a las zonas verdes no lo van a notar porque se nota cuando van a mucho más lejos yendo a zonas rojas o al búnker ahí es cuando se notaron la diferencia este eso por un lado luego tenemos este el tema en sí de la nueva madera que me parece totalmente lésico según kefir según kefir el roble es más duro entonces si o si necesitamos una hacha de hierro y no se puede romper con una hacha de madera de madera de piedra perdón suena lógico hasta cierto punto porque a mí no me suena muy lógico que diga si podría ver lo lógico desde un punto de vista como el radiaton island por ejemplo que tú podías una madera dura podías romperla con una hacha de piedra pero te daba menos no eso por ahí me sonaría un poquito más razonable me daría al menos a mí la elección de decir me llevo un hacha de hierro para conseguir más material o me conformo con el hacha que puedo craftear en el mapa pues ya saben que las hachas de madera las crafteamos mientras estamos en el mapa y me llevo un poquito menos de material como siempre les digo la idea de que nosotros hagamos lo que nos salga de los cojones es mentira o sea nos están mintiendo en la cara no vamos a dejar esa parte en claro quiero ir al baño quiero al baño a ver vamos a buscar tengo una maceta por aquí que me gusta orinarla la estoy haciendo crecer por eso porque no puedo otra cosa que no sé si notaron es que quitaron la uriola antes cuando te acercabas a un cofre había una uriola abajo no que te indicaba que a ese cofre ibas a acceder si tocabas el botón ahora lo quitaron y veo que no sólo eso sino que ya no puedo por ejemplo mirar aquí perfecto este otra cosita no todavía no agregaron la opción para remover la tv no que ya venimos pidiendo esta opción o sea si podemos por ahí este tratar de darle aquí como ven dice que algo lo bloquea estamos totalmente en la mierda joder cierto que era acá perdón era acá a ver si no se puede guardar en el inventario todavía no podemos volver a guardar el todoterreno en el inventario porque queremos guardar el todoterreno en el inventario porque es otra estafa de kefir te lo ponen ahí para que tú lo crees y ese vehículo no se puede crear entonces que hacen los jugadores cuando recién empiezan como yo no vienen y lo crean lo montan y como pueden ver roba un espacio de los cojones roban nueve espacios cansado de los dentro de las recomendaciones que yo hice fue esa que puedan removerlo se lo pasaron por los huevos no entonces eso por ahí sería otro aspecto negativo ahora el tiempo del búnker no fue disminuido y hay muchos que lo ven como algo positivo yo lo veo como algo positivo que soy un jugador que como pueden ver aquí este en ya habrán visto en el sector de armas no estoy considerablemente armado no pueden ver me sobran las armas la verdad a mí me pueden poner un búnker de tres horas que te lo paso y te lo paso y te lo paso pero a mí me parecía que el tiempo de tres días estaba bien por el tema de que había jugadores y yo lo veía porque jugadores que están en el grupo de whatsapp se tomaban su tiempo para hacerlo me parecía genial que tengan tres días para hacer lo que puedan ir un día avanzar un poquito no, 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 hey, vengan se me estaba escapando el gato y como es de madrugada va a molestar al resto de la casa atrevido este me parecía bien la verdad el tiempo que tenía pero bueno eso es un tema debatible otra cosa, otra cosa que tal vez algunos no sepan no, es que si ahora vamos aquí y nos vamos al buzón este, podemos ver por aquí dónde están este, que ya no nos dan bueno, a jugadores de nivel bajo le han dado un arma aquí a mí no, debe ser que porque soy de nivel alto o vaya a saber dios por qué este pero podemos ver que estos recursos ahora nos lo dan cada cuatro días ¿no? como les digo, a mí me vale madre pueden ver aquí toda la botella de agua que tengo pero a los jugadores nuevos si les venía bien esos recursos diarios porque se los quitaron o de última corriganme ustedes, porque tal vez yo esté equivocado no lo sé voy a salirme bueno, es que voy a seguir consumiendo comida por estar aquí parado vamos a tomar más agua este tal vez a los jugadores bajos le siguen dando pero para mí deberían de darlo por nivel ¿eres nivel 99? pues perfecto te dejamos de dar todos los días comida es más o menos como yo lo veo ¿no? ya me dirán ustedes como les digo tal vez le siguen dando pero a mí me parece que no es por lo que he escuchado por ahí entonces ahora resulta otro temita con respecto al búnker el búnker vuelve a pedir contraseña o sea va un macho decidanse decidanse si van a pedir si no van a pedir porque uno fue confiado yo de toda la vida fui confiado y me pidió contraseña o sea macho por favor decidanse de una vez yo sé que muchas de las culpas las tiene la gente también porque la gente era ociosa y rompía los huevos con la contraseña la quitaron y después estaba esa gente diciendo ahora la radio no sirve para mierda con la típica ¿no? entonces supongo yo que lo habrán puesto otra vez por eso disculpen es que tengo que tomar agua bueno entonces este tenemos aquí que otro punto interesante bueno conseguimos menos energía ahora vamos a hablar un poco de lo que vendría a ser el futuro no muy lejano del juego nos vamos a salir aquí a ver yo no sé cuánto se me va a ir este muñeco porque quiero la verdad usarlo este le quedan cuatro minutos voy a hacer otro corte para poder ver el anuncio va aunque cuando si llego a hacer otro nada lo voy a dejar ir lo voy a dejar ir la verdad que iba para seguir haciendo reinicios iba a ver si se acaba mejor en el bunker pero no se lo va este como les decía vamos a hablar un poco de lo que es el futuro ¿no? de de lo que nos depara cuando ya podamos llevar el generador este otra cosita que tienen que tener en cuenta ojo es que esta armadura que está aquí que muchos dicen que no se puede crear porque los zorros aparecen en las zonas de nieve pues no los zorros aparecen también en las zonas rojas lo que yo no sé es cuánto nos dan esos zorros porque yo todavía no me he encontrado ninguno he visto uno que salió corriendo el puto cabrón lo que me hace lo que me hace creer que vamos a necesitar arcos para matarlo porque no podemos ir con sigilo la verdad a matarlo este otra cosa más que tendríamos que llevar a la hora de ir a la zona roja y tenemos un espacio menos recordemos entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta lo que nos depara la siguiente zona por así decirlo es lo que vendría a ser una zona fría en la cual nuestra movilidad luego de un leve periodo de tiempo se va a ver afectada entonces esto que significa nosotros tenemos lo que Gefir quiere es que nosotros llevemos una hoguera la montemos en el piso la verdad que no entiendo muy bien cómo va a ser si vamos a tener modo construcción o cómo es que vamos a interactuar con eso cómo es que se va a apoyar esa hoguera en el suelo entonces siempre y cuando estemos cerca de esa hoguera nos vamos a poder mover de una forma normal y no vamos a estar perdiendo vida entonces lo que tendríamos que hacer es montar la hoguera me imagino yo en el centro del mapa de la zona de farmeo y ir trayendo los zombies para matarlos hacia la hoguera para tratar de nosotros tener una buena movilidad lo que me da interés e intriga que no lo sabemos al menos yo no porque no he ido no sé si alguno ya habrá ido vale destacar aquí en este momento hacer un paréntesis y decir que me ofrecieron una cuenta de moderador que obviamente esa cuenta ya puede ir para ir pero a mi me parece la verdad que si yo pongo aquí una cuenta de moderador que tiene 9999.000 monedas ya me van a empezar a tildar como siempre de pelotudece porque la gente es así idiota entonces decidí no hacerlo pero bueno incluso tal vez lo haga y lo ponga en la página tal vez lo haga y lo ponga en la página que en la página no hay no lo sigue mucha gente pero bueno entonces decir que eso es lo que opina lo que quiere que hagamos Kefir entonces yo me pregunto ¿no? los zombies también se moverán lento porque si no estaríamos en clara desventaja lo que dice o en una parte nos dicen que los zombies ya están condicionados al frío ¿no? como que el virus ya está condicionado al frío pero no nos dice en realidad si ellos se van a ver o no afectados hacemos aquí una leve de ahí les voy a mostrar los zombies que nos vamos a encontrar como pueden ver claramente están congelados este... entonces más o menos esa es la idea que tiene Kefir no sé si eso será yendo con la ropa del zorro o no se supone que la ropa del zorro nos protege del frío y sería como una inmunidad que nosotros tenemos ante ese frío y ahí tal vez no tendríamos que llevar la hoguera entonces sepan eso que si no tenemos en teoría si no tenemos la ropa del zorro tenemos que llevar la hoguera o tal vez tengamos que llevar la hoguera de todas formas estando lejos de la hoguera nos moveríamos más lento y estaríamos perdiendo vida de a poquito entonces algo que fue un... algo que quitó a todo el mundo de balance por así decirlo es que dijeron que ahora los zombies es posible que tengan loot diferencial de lo que veníamos viendo que era soga y tela tendrían un loot más tirando a lo que serían curas y tal vez armas a simple vista suena bien pero lo que dicen es que el zombie va a tener la capacidad de usarlas si hace falta si tienen armas estamos en la mierda si tienen curas pues también porque se curarían estamos hablando de un zombie que se cura nunca antes visto creo yo en juegos de este tipo nos obligaría a matarlos rápido como para evitar que se curen eso es algo que tenemos que tener en cuenta y después creo que no mucho más que hablar de la actualización voy a echar otro vistacito aquí bueno también decirles que la caña de pescar ya se puede fabricar como ven también no sé la verdad este para que ustedes hayan dando una idea como este material del titanio todavía no lo tenemos todo lo que tenga titanio no lo vamos a poder hacer como esto tampoco en titanio esto ya pueden ir viendo ustedes que es lo que se puede hacer y que es lo que no este podemos hacer otro baño de acción que extraño como pueden ver este cambiaron la receta de la glock no sabemos si esto si la pólvora ya está o no si ya está pues ya podríamos crear el glock cosa que no creo que le sirva a nadie porque el glock hay a saco por todos lados yo tengo un montón pero bueno y como pueden ver nos estaría pidiendo 20 lingotes de hacer una exageración desde mi punto de vista otra de las cositas nuevas que tenemos es que ya podemos crear esta trampa y la verdad que esta trampa lo único que hace es mandarnos una notificación o sea nosotros la ponemos en un lugar estratégico no se la verdad como será un lugar estratégico no se si se verá o no no porque si se ve bien podría el supuesto rider esquivarla este pero si un zombie la toca o un jugador que nos quiere venir a robar la toca nos mandaría una notificación al facebook avisándonos que tenemos que entrar a defender nuestro lugar entonces otra cosita que también quiero mencionar que vale la pena mencionar es que yo lo he mencionado de varios de los vídeos y parece que hay gente como que se lo paso por los huevos y no me da bola lo he mencionado en el grupo de facebook de whatsapp y hay ya por ahí si dan un poco más de pelota es de que cuando ustedes tienen un plan o sea una construcción como dichas estas para hacer no empiecen a montar cosas en ella como ven yo no he puesto nada sino que montenle un cofre al lado y aquí vayan juntando lo que van a poner en esa construcción ¿por qué? porque por ejemplo esta construcción antes pedía en esta parte de aquí 50 rollitos de aluminio si yo hubiese puesto esos 50 rollitos de aluminio ahí a la hora de cambiar el plano los hubiese perdido que es lo que le pasó a un montón de gente con el banco del armero los que ya tenían el rollito puesto lo perdieron entonces eso tenganlo muy en cuenta tanto como para el generador como para todas las construcciones la moto todas las construcciones este guarden en un cofre aquí al lado las cosas que llevan y así se aseguran de que si la receta cambia ustedes no pierden nada entonces le vamos a echar un último vistazo aquí que no hay mucho más la verdad por por decir a ver no tenemos aquí o sea nada más algunos visuales también cambiaron pero nada que valga la pena tenemos este super cofre que vale super caro yo no sé quién va a poner estos cofres siendo que que los otros van bastante bien ¿no? esto todavía no lo podemos crear obviamente el puesto de arreglos tampoco el puesto de química tampoco eso tampoco de aquí obviamente ya nada ¿no? nada de aquí vamos a poder crear todavía no se pueden crear estos circuitos este de esto mucho menos así que bueno yo creo que hasta aquí podemos crear cables esto desde cuando ah bueno miren con ese nuevo recurso podemos crear acá no sé quién a quién le faltarán cables la verdad pero como pueden ver esta receta es la misma la receta del ah me dijeron ah esto lo podemos ver porque creo que tengo uno aquí me dijeron que le bajaron el daño al devastador a ver vamos a ver si no me equivoco tengo un devastador aquí no lo tuve que haber llevado hasta el bunker podríamos crear uno porque si total voy a necesitar que pedí al devastador clavos este total voy a necesitar uno ahora para el bunker nunca están de más nunca están de más me estoy muriendo de hambre otra vez no jodas vamos a buscar unos clavillos por aquí perfecto los gatos afuera están magullando súper extraño asustan asustan vamos a aprovechar aquí a comernos una de estas cositas y aquí voy a agarrar una lata no entonces aquí tenemos el devastador le voy a agarrar algo extra al coquillo y pues no el devastador sigue pegando 27 me hicieron crear un al pedo este o pegaba más antes ahora me están haciendo dudar porque los escupidores tienen 80 de vida no no los escupidores tienen 100 y como antes los matábamos de 3 golpes o tienen 90 los tienen 90 tampoco llegan bueno eso ya lo veré la verdad que no le presté atención pero decirles que el devastador el devastador de toda la vida pegó esto 27 y el machete de toda la vida pegó 30 y de hecho yo sé que el devastador pega eso porque siempre lo compare con la pala y la pala si no me equivoco o sea si no me equivoco no la pala pega 27 joder tampoco te lleve las palas al bunker este vamos voy a tener que crear una pala en serio vamos a crear una pala aquí sacamos una de estas y aquí tenemos un poco de hierro no no hey te estoy diciendo que no madre mía este gato entonces la pala sigue pegando 27 la verdad que no sé por qué andan diciendo esas cosas confunden a la gente así que bueno hasta aquí más o menos vamos a ir dejando ya el vídeo este como pueden ver super largo pero están todas las cosas super aclaradas para que ustedes las tengan bien presentes y no tengan este problemas no con esta nueva actualización así que bueno desde ya si te quedas hasta aquí hasta el final te saludo eres un sujeto perseverante y espero la verdad que les sirva y que con esto puedan evitar estar engañados por las empresas como suele pasar no aquí tenemos todo claro y pueden ya este afrontar esta nueva actualización de la forma que mejor puedan seguramente subir unos vídeos del bunker si es que algo cambió así que bueno desde ya hasta aquí llegó el vídeo un gracias a todos por ver y los dejo en el panda ya vale ya vale es algo que me olvidé de mencionarles es que si ustedes van a empezar a encarar el hierro tanto el acero perdón tanto para lo que sea que lo vayan a encarar que es un material que hay que empezar a encarar ¿no? recuerden que van a necesitar este horno ¿no? entonces como pueden ver este horno pide hace pide 20 osea a ver pide 20 lingotes de roble perdón este tablones de roble entonces lo que prosigue hoy mismo ¿no? es empezar a ir a farmear a esta zona la zona roja de aquí para empezar a conseguir este ese de a dos ¿no? osea vamos a vamos a tener que ir 20 veces pero bueno para ir consiguiendo más o menos eh el roble que necesitamos ¿no? de nada sirve que vengan a la zona roja de piedra a buscar acero porque si o si van a necesitar ese horno para refinarlo así que tengan en cuenta eso también de nada de nada de nada de nada de nada de nada